La semana pasada o esta, según termine de hacer esto, vimos un montón de noticias, desde trailers de varios juegos, Paolo si va al mundial, nueva canción y disco de Gorillaz, y lo escalofriante que es ver Cartoon Network a las 2 de la mañana con la fecha esa que justo es, o fue el cumpleaños de un amigo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pues ahora vamos a hablar de casi todo eso y otras cosas que no hable, y sin más espera, empecemos. Vamos con los trailers, que verga, tenemos muchos. Vamos con el más corto, el cual es el del nuevo juego de carreras de Sonic, Team Sonic Racing, en el cual solo nos muestran los autos ultra cool de Sonic y Shadow. ¿Y qué va a llegar este invierno? Este juego tiene cosas nuevas, como que, según la descripción en Steam, tenemos un tipo de trabajo en equipo o algo que tiene que ver con eso, otra vez los Wisp. Pero ahora como ítems, hay un modo aventura, y 15 personajes jugables que tienen 3 tipos, velocidad, técnica y potencia. Pues espero que sea un buen juego. No he jugado casi ninguno de los juegos de carrera de Sonic, solo un poco el Sonic Drift 2 y la versión de DS del primero All Star Racing. El siguiente es el de Megaman 11, la nueva aventura de nuestro bombardero azul favorita. En este trailer de preorden nos muestra parte de la historia, que Wily, que no lo vas a creer, es el villano del juego. Que usará un invento de su juventud. Y esto obligará a Megaman a instalarse el Double Gear, el cual le da la habilidad de realentizar el tiempo, predecir los ataques de los enemigos y potenciar sus armas. También nos revelaron a dos robots masters, Fuse Man y Block Man. Aunque fueron revelados todos, pero no sabemos sus nombres. Este juego va a salir en octubre. Espero que este sea un gran juego, y les quite a la mayoría de los fans de Megaman el mal sabor de boca, después de jugar esa cosa de ahí. Y la actuación de voz está mil veces mejor que la del Megaman 8. No sé de dónde viene esta energía, pero no puedo dejarla caer en las manos de Dr. Wowie. Si lo instalé en tus circuitos, podrás ser capaz de detenerlo. Pero es peligroso. Double Gear pone gran fuerza en los sistemas de robot. No puedo hacerlo, Doctor. Quiero hacer esto, no importa el costo. ¡F***me a mí! La segunda es la película de Marvel vs. Spider-Man. ¿No? Pues la primera es la película de Marvel vs. Spider-Man. de que más mojó bragas y más inscritos más que ya por fin me salió de miedo y por fin con jason y eddie brooke que por dios dios que bueno que vuelva a ser venom porque no flash no sirve para venom y la cara de que se unen de fireman poniendo a harry como venom pues y me están muy malas ya que por fin eddie brooke vuelve a ser venom que desde el espectáculo y el final que es la identidad de fireman frente a james o así que a ver con un recuerdo porque otro desabalanzó y al menos les voy diciendo que no vieron la serie que la serie tiene un absolutamente desarrolla y espero que eddie y james o tengan un muy buen desarrollo con nosotros y eso fue lo que más tuvo problemas la primera temporada y el último trailer y el más importante es el de los nuevos juegos de pokemon pokemon pikachu y wii b el trailer comienza con un sujeto que sigue jugando a pokemon grow y por tanto ver el celular se imagina a un pikachu que lo lleva a su casa para que empiece el gameplay el cual dios los gráficos se ven muy bien tampoco son lo más precioso del mundo pero por lo menos tienen buena iluminación y volvemos al estilo chibi de los personajes los personajes en sí no están mal mientras que la jugabilidad o dios ahora los pokemon no se les baja vida ni batallas contra ellos es más ya no tienes que ir de izquierda a derecha por la hierba tratando de que te salga un pokemon no ahora los pokemon son visibles en la hierba y el sistema de captura es el de pokemon go aquí hay un problema como vamos a liberar a los pokemon si ya no podemos batallar con los pokemon salvajes es decir ahora sólo puedes tratar de capturarlos con tu joycom al menos que pongan una opción de capturar o combatir a los pokemon aparte de eso sigues con los ataques de turno en turno y ahora puedes jugar en multijugador ahora ya no tienes que aguantar a tu hermano que se queja de que no le dejas jugar mamá fernando no me deja jugar y tu mamá te haya dicho no no sea malo mijo deje jugar a su hermanito y entonces tu le dices pero jefa si este no es para dos para que tu mamá te responda no 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 ni modo mijo no se como le vaya a hacer pero juegue con su hermanito entonces tú le dices todo enojado pero jefa bicho juanito no sabe jugar y entonces tu mamá te diga toda escabronada luego de eso nos muestran un accesorio en forma de pokebola que sirve para capturar a los pokemon y llevartelos y cuidarlos algo así como el pokewalker y lo que tal vez llame la atención poca pero hay hay conexión con pokemon grow que puedes traspasar los pokemon de un juego para otro y al final del trailer nos da a conocer que va a haber un pokemon misterioso pregunten a otro quien sera y pues miren no se que pensar de esto pues hay cosas que no me convencen o no me gustan como el sistema de captura o que solamente están los 151 pokemon pero yo no lo voy a juzgar sin que haya salido pero dudo mucho que me decepcioné ya que ningún juego de pokemon me ha decepcionado bueno siempre hay excepciones igual ni lo vas a juzgar porque no tienes de switch ni dinero cállate el tema que todos se van viendo la semana pasada o antepasada el de thundercats por que yo iba a dar un video similar al de las nuevas tortugas ninja cosas que termine cancelando porque me daba huevo a hablar con todos ya conocen todos ya conocen entre que es contra los ciudadanía y himan todas esas caricaturas pasaron por reboot tras reboot unos buenos más de segundos les llevaron un buen camino otros se llevaron al estancamiento olvido de la serie como himan y bueno los undercash los undercash subieron un reboot en 2011 que fue muy bueno pero cancelaron una temporada porque no vendieron juguetes porque todas las caricaturas querían vender juguetes que parecian cada un maldito personaje una maldita arma cada episodio y era limitada y aburrida la serie mayormente y de hasta 8 años de eso por que se por que Thundercats Ror va a ser estrenado en el 2009 llegaron una nueva serie de los undercash llamada Thundercats Ror que ha desplegado la spuri entre los fans de los thundercash por los diseños porque esa serie parece más sin tinta y transco y ya todos se me acuerdo y la más clara y ya todos se me acuerdo y la más clara y ya todos se me acuerdo con el reboot que clase de monstruo es el internet que clase de monstruo es el internet despues de las criticas mixtas que tuvo humans y despues del video de Strolley casi no se sabía nada de gorila solo se usó conciertos y que se estaba rumoreando ya un nuevo disco a finales del pasado año o comienzo de ese año que cada vez rumores que si iba a ser una nueva fase que si iba a ser la continuación que si iba a ser un The Fall 2.0 tuvimos que esperar hasta que nos dieron una pequeñita cosa en un anuncio que nos mostraba el teaser de algo llamado The Nao Nao hasta que tuvimos que esperar porque leímos nos había dicho que la canción iba a salir entre los entre finales de mayo que al final fue cierto porque fue el último día de mayo yo ahí como si nada no lo dije que salimos vi que había ya salido la canción que me daba Humility lo cual me eché en la cama y vi el video y dije la espera dura la pena y es que ese era un nuevo disco en una fase de cual ya se filtran las canciones ya tenemos una canción en vivo no de la versión en vivo de Hollywood no de eso lo cual después se filtran absolutamente todas las canciones de eso y después de eso cada hora no se nos dieron del tit es el teaser de The Nao Nao otra canción que es casi como un tipo de intro o algo así que no me acuerdo como se llama ahora y por último Humility lo cual tiene video musical lo cual tambien estoy chingón tambien sabes como saturbarte en producción o el silo pero el dios la animación es preciosa miren eso además el Jack Black y la clase de humor mira como toca la guitarra y esos pasos sensuales es ToD porfavor mira uuuhuuuuh uuuhuuuuh no se el video solamente nos muestra a ToD patinando por ahi todos los pasos mas sensuales del mundo mientras todos los miembros que estan haciendo algo y rusas maltrato a ToD otra vez y parece el nuevo personaje que va a asumbrar a Murto esa falsa es la chica super poderosa si no nos pregunten por qué no esperan una explicación porque utilizan el mismo mundo el chico super poderosos y gorilas si tal vez se quedaran como que cual pero si se reflejamos además en su respectiva su mundo porque morro que está en la cárcel vamos a suplantarlo con mis porque si por si se nos va un pepinillo verde con que lo usamos con a otro pepino también ven el mensaje que hicieron antes para ver qué verdad lo de ellos porque yo también me saqué de un alberes y si es ahí si no es un persona personal es ahí cosa que ahora vive la canción de la canción me pareció muy relajante y que te pudiese todo eso más porque tuviese en paz porque murdo que no le tenga la chancla también muy buen vídeo muy buena música pero que sea igual de bueno que hicimos porque hay gente en la bolsa de humans pero a mí me pareció muy buen disco me gustaron casi todas sus canciones porque se le con los frames y bueno ya puedes preordenar el álbum que lo puedes preordenar en vinilo dijo normal y también se crece otras cosas ya sé que no me lo voy a comprar porque soy pobre sí 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 me da pena cada rato nombrando a mi productor esa pero pero esa es verdad nueva ¡Suscríbete al canal!